Vaya no me apatíes que vamos a empezar a grabar Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal de nuevo Hoy nos vamos en familia a una aventura Nos vamos al evento del año aquí en Inglaterra Que son las carreras de caballo en Asco Los vamos a llevar para que puedan ver cómo es el ambiente Y que conozcan acerca de la moda Y estos gorritos que tanto le encantan a la gente Que se llaman Fascinators Acabamos de llegar a la estación del tren Nos toca todavía caminar un poquito para llegar al evento Ya van a ver aquí, se ven unas modas súper preciosas Pero también se ven unas súper extrañas La gente aprovecha este día para pasarla en familia Para disfrutar con las amistades Hola, ¿cómo estás? Esto va a pasar en YouTube Ya van a ver cómo alguna gente Saluda por acá Vean por allá atrás Un montón de gente que viene Aquí les enseño hoy Ando con dos amigos Mi amiga Dalí que es de Honduras Y yo Y su esposo Joe que es británico Mayan Y Eduardo Vamos a súper disfrutar hoy Por acá les enseño más o menos Por acá la gente viene Vean Por allá adelante Llegamos a Ascot Estamos ya adentro del lugar Y en la parte de atrás Es la parte en donde entra la procesión con la reina Cuando vienen con los caballos y los carruajes Estamos esperando Falta aproximadamente unos 20 minutos Pero la gente se empieza a venir aquí como media hora antes Para poder estar lo más larga posible Y poder ver a la reina Les voy a enseñar Vean cómo está de lleno Voy a ir enseñando En la parte de atrás Está la banda De la reina Tocando música Como armando el ambiente Para que la gente pueda Esperar un poquito Y allá en la parte de atrás Al otro lado de eso Es donde se dan las carreras de caballo Vean que lleno está Por mientras empieza la cosa por acá Les voy a ir contando un poquito Acerca de las carreras de Ascot Esta es una tradición inglesa Que lleva ya muchísimos años La familia real viene todos los días Empieza el día martes Y termina hoy Hoy es el último día El sábado La profesión está allá La profesión está allá A donde se da la profesión Para poder saludarla Cuando ella venga La reina también ankles Hoy Habéis muchas personas Routing en lote Porque a donde estarán Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahora que ya llegaron ellos, estamos listos para ver las carreras. Antes de irnos a ver las carreras, nos venimos a sentar el plato tradicional de Inglaterra que se llama papas con pescado empanizado. Así se llama, con filete de pescado empanizado. Así les enseña Maya. Maya, dígales hola. Hola. Ya había salido en el video. ¡Gracias! 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 Casi seca este lugar a donde estamos de la emoción. Yo no aposté, pero estaba celebrando que mis amigos sí apostaron y ganó el caballo por el que ellos apostaron. Ya les voy a enseñar un poquito para que vean cómo está de lleno aquí. Son seis carreras al día y la gente viene y se va porque son como cada 30 minutos. Pero el ambiente es espectacular. Ya les voy a dar vuelta para que puedan ver. Ahora sí les voy a enseñar un poquito. Allá en la parte de arriba, donde pueden ver allá arriba, es a donde está la familia real. Allá abajo también están las personas viendo. Hay opciones de ver la carrera desde más cerca. Si pueden ver allá, es donde corren los caballos. También se puede ir al otro lado, en donde se puede ver la carrera desde mucho más cerca. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, terminamos el día de hoy. La pasamos súper, súper bien. Todavía queda una carrera más, pero si nos quedamos, eso se va a poner loco al final de tanta gente que va a salir. Espero que les haya gustado. Por favor, regálenme un like si así fue. Suscríbanse al canal y suscríbanse al canal y vean estos otros dos videos de vlogs que estoy segura que les van a gustar. Y los veo la próxima semana con otro video en español. ¡Chao!